Hotel Ciudad de Catamayo. Redescubra el placer de descansar en nuestras amplias habitaciones con servicios de alta calidad. Habitaciones personales, dobles, triples, matrimoniales. O puede elegir una de nuestras suites con hidromasaje, aire acondicionado, parqueadero subterráneo, Wi-Fi, TV cable, discado directo, dirección. 1 de Mayo y Bolívar Esquina. Teléfonos 267-7295, 099-4793-158. Hotel Ciudad de Catamayo. Confort y armonía en el centro de la región sur del Ecuador.